www.feyyaz.com Enfrente, acá atrás en la lavandería hay un negocio, me venden plantas, también, o sea, de los que yo sea aquí, pues, gracias a Dios, a mí todo, no quiero que me toque. Pues, sí, ha pasado robos por aquí, han cristalado camionetas, y pasan en motos y te arrebatan la bolsa, el celular, pues, ha habido mucha inseguridad por esta colonia. Son los maestros, ¿ya dónde robaron los martes? Porque yo le digo, vamos a grabar el conto, y los cristalazos, ¿qué le puedo decir? Gracias. Muy inseguro aquí en la moderna, pues, ya cristalean mucho, y vienen los delincuentes en motocicleta, cristalean los carros, y se van y no los vuelven a ver. Gracias. 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 Gracias.